Ya tenemos en la línea al maestro en alta dirección, Francisco Burques Valenzuela, senador de la República por el Estado de Sonora. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo, Juan, y a todo el auditorio. Pues aquí con esta petición que acabas de mencionar de reducir el 50% al presupuesto de la clase política, partidos a senadores, diputados, a presidencia de la República, y esto pues tiene que ver con la crisis de creibilidad que estamos viviendo y con una potencial crisis presupuestaria que se puede presentar en el futuro cercano si no tomamos medidas muy serias también en el presupuesto, y necesitamos por ello predicar con el ejemplo. Está llegando ya el agua a la garganta, pues la gente está harta. Sí, los ciudadanos están hartos. Yo estaba leyendo por ahí un Twitter que está circulando que dice ¿Qué están esperando que despierte el México bronco? Como decía Jesús Reyes Heroles, ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ves tú desde el Senado de la República que representa el pacto federal de nuestra República Mexicana? Es la unión, la fuerza. ¿Cómo lo ves tú como senador? ¿Cómo están las cosas? Mira, esta petición, hace un año me hubieran quemado con leña verde, como dicen. Me hubieran querido sacar los ojos. Hasta con humo, ¿no? No solamente no me han reclamado, sino que hay un número creciente de senadores que se van sumando a esta propuesta, y lo que te quiero decir es que yo creo que se están dando las condiciones, y si logramos a través de esta plataforma digital change.org, que se sumen muchos ciudadanos, ahorita en la primera semana que va terminando el día de hoy ya van 23 mil firmas, entonces si va creciendo esto y va tomando fuerza pues va a ser verdaderamente muy posible que se logre que los propios legisladores se reduzcan, nos reduzcamos el 50% de nuestros presupuestos, y esto sería histórico. ¿Y por qué se puede dar? Porque el único lenguaje que entiende el mundo político es el contrapeso de la presión, y en este momento los ciudadanos tienen que presionar, y este es un magnífico instrumento al cual estamos invitando para que entre todos los ciudadanos que firmen puedan demostrarle a la clase política que precisamente ese México bronco puede despertar, y que hagamos esto como un primer acto para poder predicar con el ejemplo y poder después ir contra otros grandes presupuestos, corrupción, desperdicios de recursos que a la gente le cuesta muchísimo trabajo ganar, y luego en día de impuestos se va a las arcas públicas a ser manejados por los ciudadanos y ya no dan resultados, y la gente no ve que ese dinero que tanto trabajo le costó se traduzca en una mejor vida, y yo creo que esto, pues hay ejemplos claros, el INE por ejemplo, en donde está el presupuesto de los partidos, el Instituto Nacional Electoral gasta 42 millones de pesos por día, en imagen pública el presidente de la república gasta 20 millones por día, y el gobierno, fíjate nomás, hace tres años le costaba en impuestos a la gente, a cada persona, 11 mil pesos, ahorita con el presupuesto del 2016, si se aprueba, le va a costar 20 mil pesos por persona, imagínate que en cuatro años ha crecido el doble el costo del gobierno para cada ciudadano, y luego nos preguntamos por qué la economía no se mueve, porque necesitamos que la economía esté con el dinero en las manos de la gente para que haga y activen la economía interna, en las manos de las empresas, para que inviertan, y no en las manos de los políticos y del presupuesto público. Sí, lo que se necesita es un manejo pulcro, ¿no?, y eficiente del dinero. Antes veíamos la caja chica del gobierno federal en la lotenal, ¿no?, en la lotería nacional, y en pronósticos deportivos, ahora parece que se ha trasladado a todo esto que es los programas de Cedesol, ¿de qué manera lo van a cuidar ustedes? Mira, pues es claro, mira, yo que estoy adentro del Senado, te puedo decir que si bajamos al 50% el presupuesto del Senado, no le pasa nada a las funciones, y sí, los mexicanos ganan mucho, ¿verdad?, hay un desperdicio tremendo. Es que se dice la cosa. Como no lo gana el político el dinero, no le cuesta, entonces ya no te voy a decir corrupción, mal gasto, y te vas a cualquier dependencia, por eso se le metió como nunca recursos a los programas de combate contra la pobreza, y resulta que en los últimos tres años las familias en pobreza subieron dos millones de personas, perdón, más en pobreza en este país, entonces eso es la muestra, uno lo dice Coneval, el Consejo para la Evaluación de los Programas, son programas electoreros, o sea, la clase política está desligada de llevarle y de regresarle beneficios a la gente, por eso necesitamos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano, y que el dinero ya no lo estén dejando aún, el dinero público incluso para salud, para educación, ya no lo gestionen las burocracias con sus monopolios de educación o de salud, sino que también ese recurso poco a poco vaya siendo manejado y operado por los ciudadanos y decidan en dónde pueden curarse y con qué doctor quieren venir, en fin, prácticamente. Además, senador, que zapatero a tus zapatos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el Congreso de Oaxaca se han convertido prácticamente los legisladores en una oficina de gestión, ¿no?, de gestión de fondos, donde inclusive entregan, me dicen, 45 millones de pesos se entregaron sin recibos y sin nada, y en efectivo. Esto, ¿cómo cuidarlo? Bien decías hace un momento que debemos predicar con el ejemplo. ¿Cómo en el Senado, en tu fracción parlamentaria, van a lograr que los ciudadanos realmente confiemos en lo que nos están proponiendo? En esta propuesta queremos ser mucho más prácticos y no queremos resolver las cosas con más controles, con más leyes, con más promesas de transparencia. Simplemente a la clase política hay que cerrarle la llave. Si queremos limitar al mundo político, si queremos limitar el mal gasto y la corrupción de los gobiernos, hay que limitar el recurso. Y en ese sentido estamos pidiendo un 50% de reducción del presupuesto a la clase política, que es la que va a revisar el presupuesto del país y que significan senadores, diputados, presidencia de la República, significan partidos políticos. En ese sentido, pues, muerto el perro se acaba la rabia porque tiene menos recursos, pues van a haber menos posibilidades de que haga desastre el político. El político está costando mucho a la gente. Esos políticos malos, ¿no? Porque no todos los políticos son malos. Hay políticos buenos, pero esos políticos malos y malos funcionarios, bueno, amarrarle las manos es lo que dirías tú. Por eso lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema y no pensar que a México lo van a mover los presupuestos públicos que manejan los políticos y el gobierno. Necesitamos que el dinero verdaderamente lo manejen los ciudadanos. Necesitamos empoderar al ciudadano, pero para poderlo empoderar necesitamos limitar al gobierno. La gente sabe muy bien que el sistema que hemos tenido ya se agotó. No es cierto que todas las necesidades las va a poder resolver el mundo político. Necesitamos por ello que el ciudadano sea el que mueva a México y necesitamos quitarle regulaciones. Necesitamos quitarle la camisa de fuerza que se le impuso y necesitamos regresarle su dinero para que él decida cómo gastarlo. El ciudadano no se va a robar a sí mismo. Él va a hacer un uso mucho más eficiente que la burocracia de ese recurso público. Pues ojalá que las cosas salgan como se están planteando y que se llegue a este ajuste, que los demás partidos apoyen esta iniciativa. Senador Francisco Burques Valenzuela, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ir a fondo al punto crítico de la agenda que tienen ustedes planteada. Con todo gusto, con todo gusto. Yo te agradezco mucho, te felicito por esta oportunidad que nos das. Yo le digo a todas las personas que nos estén escuchando que se sumen a través de internet a esta plataforma Change, o sea, Change, si quisieramos decirlo en español, punto org, diagonal cincuenta menos. Ahí van a encontrar el sitio para poderse sumar a esta causa y ser más para ejercer la presión que se requiere para que el mundo político reduzca su presupuesto y de esta manera los ciudadanos se puedan beneficiar. Dicen que para caminar hay que empezar a dar el primer paso. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias. Hasta luego, Eduardo. El senador Francisco Burques Valenzuela, ahí está la propuesta. Ojalá que tenga acogida y que se pueda llevar a cabo.